Aloha yo soy Karo y hoy les traigo tres versiones diferentes de cómo preparar la quinoa y así tengan algo delicioso para disfrutar y siempre comiendo lo mismo. Así que comenzamos con la primera receta y es una deliciosa ensalada fresca de quinoa. En un tazón vamos a agregar la quinoa cocida. Si no sabes cómo preparar la quinoa, tengo un video acá en el canal, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Ahora, si no tienes manera de conseguir quinoa y tienes arroz en casita que ya habías cocinado previamente, también sirve para esta receta. Y bueno, yo le voy a agregar cuánta verdurita se me antojó y es pepino, cebollín, cilantro, apio y también le voy a agregar pimentón picadito. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Por último le vamos a agregar un toquecito de aguacate picadito, sazonamos al gusto y agregamos jugo de limón. Revolvemos todo muy bien y ya está lista esta deliciosa ensalada. Para darle un toque más delicioso lo servimos sobre una cama de lechugas y también puedes agregarle otro tipo de vegetales cocidos si se te antoja. Aquí ya es opcional, también puedes agregarle proteína de origen animal. Le agregamos un toquecito más de aguacate y ya está lista. Y que te parece esta segunda receta, una deliciosa quinoa salteada con camarones y vegetales. En una sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Agregamos cebollín finamente picado y también vamos a agregar pimentón picado. Salteamos los vegetales por unos 3 minutos. Ahora le vamos a agregar brócoli picado y que esté crudo y también vamos a agregar los camarones. Si no te gustan los camarones puedes agregar pollo o pescado. Sazonamos al gusto con sal marina y ajo en polvo. Y ahora sí, vamos a revolver todo muy bien hasta que los camarones tomen un color rosado. Revolvemos constantemente para que no se quemen, por aproximadamente unos 2 a 3 minutos. Ahora le agregaremos zanahoria picada y previamente cocida. Por último le vamos a agregar la quinoa cocida. Le agregamos cilantro picadito y listo. Y prácticamente esta delicia ya está lista para disfrutar. Y la última receta son unas 5 minutos. En un tazón vamos a agregar el pollo molido. En un tazón vamos a agregar el pollo molido. Si no tienes como comprar el pollo molido puedes molerlo tú misma en un procesador de alimentos. Ahora sí le vamos a agregar todos los vegetales. Me encanta agregarle cilantro a todo. También pimentón picadito. Brócoli. Un toque de cebollín finamente picado. Un toque de cebollín finamente picado. La quinoa cocida. Y sazonamos al gusto. Revolvemos todo muy bien. Y por último agregamos un huevo. La manera más fácil y rápida de hacerlas es utilizando las manos. Sé que a mucha gente no le gusta que uno utilice las manos para hacer este tipo de preparaciones. Pero es lo más fácil y práctico. Pero se lo dejo a como ustedes se sientan más cómodos. Una vez que formemos la tortita. Las colocamos en un plato. Y así haremos hasta terminar con todas. Ahora vamos a engrasar una sartén. Y con una servilleta quitaremos el exceso de aceite. Colocamos las tortitas cuidadosamente en la sartén para que no se rompan. Y las dejaremos cocinar por aproximadamente unos 4 a 5 minutos a fuego muy bajito. Una vez haya pasado ese tiempo las vamos a voltear cuidadosamente. Y así evitaremos que se nos rompan. Una vez las hayamos volteado todas las dejaremos cocinar a fuego bajito por otros 3 a 4 minutos. Y este es el resultado final. Puedes disfrutarla con lo que quieras. Una rica ensalada o comerlas así solas. Son deliciosas. Con estas 3 deliciosas recetas yo me despido. Espero verlos la próxima semana con un nuevo video. Déjame en los comentarios cual fue tu favorita. Si es tu primera vez por acá te invito a que te suscribas. Active las notificaciones. Compartas este video si te gustó. Y por supuesto regálame un dedito arriba. Nos vemos la próxima semana con otra receta. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.